Así es amigos, amigos, un hostel con restaurante y lo mejor de todo es que el cuarto viene con desayuno Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorenzo, más conocido como el DECOCAO El día de hoy, como dice el título, les voy a mostrar cómo es un hostel de 20 soles ¿Realmente vale la pena? ¿Robarán habitaciones compartidas? ¿Habitaciones personales? ¿Bano de compartido? ¿Cómo será? Vamos a verlo en este video Si tú pagas un alojamiento solo para venir a dormir porque todo el día estás ocupado, conociendo, yendo para acá, para allá creo que un hostel podría ser una de tus primeras opciones Para los que no saben, yo vivo en Viura pero en estos momentos me encuentro en la ciudad de Trujillo ¿Por qué he venido acá? Para los que no saben, yo tengo un canal principal en la cual estoy generando mucho contenido Así que, como dijo un viejo amigo siempre es bueno cambiar de escenario Así que estamos por acá hoy día Así que ahorita estoy en Huanchaco que es la playa como que de Trujillo y nada, una de mis primeras opciones fue un hostel Aparte que soy tacaño fue porque en realidad solo iba a venir a dormir ¿Me entiendes? Porque todo el día lo iba a ocupar en grabaciones A ver, ya estamos aquí en el hostel Tenemos aquí la llavecita Vamos a entrar al cuarto Vamos a ver cuáles son las primeras impresiones de un hostel de 20 soles Vamos a verlo Lo primero que debemos saber es que es un sitio bastante acogedor con una pequeña sala sitios donde colgar tu ropa más o menos tendrá unas 10, 15 habitaciones que en realidad está perfecto Y esta es la primera impresión que se tiene de un hostel de 20 soles al menos acá en la ciudad de Trujillo en la playa de Huanchaco Yo en realidad veo todo muy acogedor suficiente para mi gusto en realidad yo normalmente ocupo los hoteles para venir a dormir y creo que esto se me hace más que suficiente la verdad Por la parte de acá tenemos un baño que está incluido acá en el cuarto tenemos un water el lavatorio el espejito Hola, ¿cómo están? Y por supuesto una ducha porque si no, ¿cómo no te vas a bañar? Y cómo no vale la redundancia agua caliente me había olvidado de eso el cuarto tiene agua caliente nomás te digo Así como pudieron ver este es un lugar donde solamente se viene a dormir porque normalmente estás ocupado haciendo otras cosas en el día Número dos es un lugar que se viene a no gastar dinero simplemente ahorrarlo y número tres a conocer gringos porque las que están acá son nomás te digo Ahora bien si lo tuyo es venir a un hotel a relajarte a estar metido en la piscina a tomar un coctel a estar tirado en la cama a estar tragando a estar comiendo obviamente un hostel no puede ser uno de tus principales lugares para que tú puedas venir es es más que todo ya me van entendiendo creo ya lo he explicado al inicio del video en cuestión limpieza obviamente este no es un lugar donde vas a entrar al cuarto vas a entrar al hotel y tu ojo va a brillar con un serpentín ahí de de que todo está brilloso obviamente no no estoy diciendo que esto sea cochino claramente no obviamente no todo está bien puesto todo está limpio pero no es nada como que wow un hotel cinco estrellas si me entienden miren ustedes si vemos el piso en realidad bueno no está nuevo porque en realidad ya tiene algunos años pero si yo paso acá el dedo en realidad no tiene nada de tierra ni de polvo ni de cochinada y en realidad eso está muy bien o sea como les decía no es nada wow pero en serio dije en serio bueno pero en serio todo está bien puesto todo está en su lugar cuestión camas en realidad uff no es una cama ortopédica claramente pero si estás con unos 5 7 10 15 20 días no te va a pasar nada hermano es una cama tranquila creo que es como la que está en mi casa creo es tranquila es como la que está en tu casa bueno si quieres una persona normal no si eres millonario vas a tener una cama ortopédica rosen y todas esas cosas yo tengo cama normal estas también son camas normales nomás te digo hasta mañana bebita tráiganme una gringa solo quería decirles que si ustedes salen en todos estos cuartitos acá hay gringas y en la parte de abajo también hay gringas y bueno si eres chica también hay gringos y la verdad que todos son muy guapos no más te digo algo que me gusta muchísimo de este lugar es que afuera tienes un pequeño como quejolcito para que en realidad no estés metido todo el día en el cuarto ¿me entiendes? si vienes con tu enamorado con tus patas con tu pareja o simplemente con 9 de sangre acá te puedes sentar acá tomar una chela fumarte un cigarrito en la noche y en realidad está muy fresco muy cool y muy paja ¿no? comúnmente a estos lugares vienen a alojarse personas extranjeras así que en tanto cuestión seguridad de tus cosas de tus pertenencias creo yo que están muy bien cuidadas porque hay que ser sinceros es más probable que un peruano te robe que un extranjero extranjeros me refiero estadounidenses europeos canadienses la gente que está por el lado ya del mundo no es que tienes tus cosas bajo 7 llaves en una caja fuerte claramente no pero en realidad yo siempre he venido acá hace 5 años que vengo acá con mi papá he pasado una navidad acá en el cuarto que les acabo de enseñar he pasado una navidad hemos dejado cámaras tablas de surf muchas cosas y en realidad nunca ha pasado nada gracias a Dios así que nada voy a seguir viendo para acá nomás te digo me estaba olvidando la mayoría de gente que se hospede acá son personas que quieren aprender a correr tabla que corren tabla así que todos son surfers por así decirlo acá están los wetzup que son unos trajes especiales que te protegen del frío de la brisa y todas esas cosas o sea te cubren más que todo el cuerpo del frío va que la redundancia nomás te digo tablitas de surf ya les había enseñado creo en una toma anterior bueno acá te alquilan tablas te dan clases de surf y te enseñan todo en realidad bueno tienes que saber nadar claramente ¿no? ahorita nos estamos yendo a la mejor parte que es el restaurante que tiene el hotel así es amigos un hoste con restaurante y lo mejor de todo es que el cuarto viene con desayuno es que ni yo me lo puedo creer en realidad es un ahorro tremendo para ti para tu familia y para el bolsillo nomás te digo muy simple cerramos la puerta por donde entramos al hotel venimos al costadito y ya tenemos el restaurante y el desayuno servidito a las manos y a las puertas en los pies sencillísimo tranquilos obviamente faltan los huevos falta el café con leche está incompleto igual así como lo ven es un tremendo desayuno ahí tenemos a los huevirris un par de huevitos revueltos su pancito su mantequilla su mermelada no sé qué es eso creo que es agua y manto y su jugazo o juguito para mí es jugazo de fresa me falta el café pero en realidad creo que todo está o sea realmente bien puesto si me entienden o sea wow es muy económico es muy accesible para todos los bolsillos y bueno amigos aquí concluye el vlog de hoy día en realidad un video súper corto pero con mucho que aprender ¿saben? ya saben que es un hostel ya saben más o menos cuánto cuesta si nunca han visitado uno y está dentro de sus posibilidades en cuestión dinero y en cuestión de que solamente vienen a descansar considerenlo porque en realidad son experiencias súper chéveres y aparte hay gringos y gringas pero buenísimos no más te digo este es mi segundo canal así que nada apuérame con un like suscríbete y ahí nos vemos chau chau te saluda el dejo cabo bueno no les había mostrado esta es la parte final pero este es mi cuarto bueno mi cama siempre viene ordenada pero estos hueones con los que he venido si tú siempre pero me fudo así viven así viven miren miren como viven son el medio de día y miren amigos míos yo me he levantado a las 8 de la mañana miren estos perros bueno chau chau te saluda el dejo cabo